¿Qué tal amigos y amigas? Juan Gospina, abogado de la familia Rieta, está siendo bastante claro dentro de los cánones de los que él se puede mover. Sabe perfectamente que no puede hacer declaraciones muy altisonantes con respecto a la justicia y la policía tailandesa, al igual que ya cometieron ese error Rodolfo Sancho y compañía y Marco García Montez, pero eso no exime o no quita de que él vaya a utilizar su cartucho, su estrategia judicial y está viendo cosas raras como llevamos diciendo varios días, como él mismo lleva aclarando varios días, pero eso no quita de que él evidentemente si ve cosas raras las vaya a decir. Se volvió a sentar ayer por la tarde en tardear con Ana Rosa Quintana y Marlaska y vamos a ver exactamente qué es lo que dijo porque dice que hay cosas que no le cuadran y que si la otra parte tiene más información que ellos y se está filtrando una información que a él no le llega es porque quizás tengan el teléfono del fiscal, el juez en este caso y que estén hablando a dos bandas en vez de a tres bandas, como lo lógico es que el juez o pregunte o consulte cosas con los abogados de las dos partes, pero no solamente con una parte, que es lo que las trabas que está viendo, que está intentando demostrar la premeditación y le está costando precisamente por eso. Así que si os parece vamos a reaccionar a este extracto de Juan Gospina en tardear. Bueno, aquí hay algunas de las cosas que ha dicho Daniel. Le voy a contar lo que ha dicho en torno al comienzo del incidente que acaba con ese asesinato, según ustedes, homicidios o en la otra parte. Edwin me golpeó y me mordió en la mano. Lo empujé y nos caímos los dos. Bueno, hay algo que sí que avala esta versión, abogado, que es esas marcas que tiene en los brazos que la policía fotografía de Daniel Sancho. Esto, punto para Daniel Sancho. Bueno, Marlaka aquí está muy bien porque realmente, claro, que cuadra que le mordió. Pero también puede ser que fuera en defensa propia, ¿no? Lo que sí está claro es que al final hay un asesinato y hay una confesión. Bueno, lo que nosotros venimos a defender es que esto no exime que haya existido un asesinato. Es decir, Daniel Sancho, como decíamos con anterioridad, es una persona muy corpulente, experta en artes marciales y... Esto es otra de las cosas que hemos dicho. O sea, de verdad, ¿quién se cree que Edwin empiece una pelea contra un chico joven, fuerte? No tendría ningún sentido, ¿no? Pudo haberle golpeado a Edwin y este... Porque mira, si me dicen, no ha comprado bolsa, no ha comprado cuchillo, no me... No sé, se puso en el... Es que no, es que no. Es que no, 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 no. Es mi opinión, vale, pero bueno, en fin. Ya hablará el juez, pero en mi opinión es que no me cuadra nada de que fuera fortuito y que ya luego se asustara. No sé, si tú te asustas, cuando lo tienes en el suelo no esperas una hora y lo ves morir, ¿no? Como él mismo dijo en su primera declaración. Lo lógico es que en esa hora de impas tú digas, ostras, voy a llamar al servicio sanitario y ya está, ¿no? Y a lo mejor no ha pasado nada, en fin. Pudo no haberse defendido, da la vida cuenta, la profesionalidad de los golpes y la forma en que sabe utilizar su cuerpo Daniel Sancho para golpear, que encima es compatible con lo que dijo el médico forense. Por lo tanto, nosotros lo que venimos a defender es que Edwin no se pudo defender de su muerte, que tuvo una agresión fruto de una pelea o no, pero que en cualquier caso los restos que han quedado en el cadáver, en el cráneo, acreditan que efectivamente sufrió esos golpes violentos en la cara. ¿El juicio no se... Perdón, Ana. No, había unas informaciones que el otro día que hablamos era como que el fiscal había dicho que era complicado poder probar la premeditación. Hoy he leído que ahora el fiscal ha cambiado de opinión o ha dicho otra cosa o estamos hablando de la traducción del tailandés al inglés al español. Buena pullita de Ana Rosa, ¿no? A algunas de las cosas que se... Errores que se están cometiendo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que es que no nos entendemos? ¿O es que se está informando mal? ¿O qué es lo que está pasando aquí? ¿O es que en la traducción de un idioma a otro y de otro a otro se está perdiendo algo? Sabemos que el inglés, cuando se intenta traducir incluso por inteligencia artificial, al inglés al español, queda incluso como raro, ¿no? Porque al final los ingleses engloban mucho algunas palabras y algunas frases y claro, quizás del tailandés al inglés, del inglés al español, no sea todo literal. Vamos a ver la respuesta de Juan Pina que es bastante buena. Bueno, yo, como efectivamente estamos hablando de la traducción del tailandés al inglés al español, para no caer en equívocos, me iría a datos oficiales. No hay ninguna manifestación oficial por parte de la Fiscalía en donde hayan referido que hay un cambio en su criterio de acusación. Por lo tanto, hasta la fecha y hasta donde nosotros tenemos conocimiento, la Fiscalía sigue acusando por premeditación. En relación a esas comunicaciones oficiosas, pues yo creo que lo único que hacen es distorsionar y a nosotros nos generan una gran preocupación, porque si escuchamos a los abogados de Daniel Sancho decir que tienen claro y que saben de la Fiscalía que esta va a cambiar la teoría de la premeditación, nos asusta porque no sabemos si tienen una comunicación directa oficial. Ojito con lo que estaría filtrando. No saben si tienen una comunicación directa. Lleva varios días... A ver, él no puede ser más claro, ¿no? Está dejándolo caer, no lo está diciendo. No sabemos si ellos tienen contacto directo, si están hablando por privado y si están teniendo una relación directa que está haciendo que a ellos se le acerque un poco más. Bueno, tengan más confianza y puedan darles el trabajo así, ¿no? Si oficiosa, si tienen su teléfono móvil, si tienen su WhatsApp, ha habido cuenta que no ha habido una información a la luz pública de este cambio por parte de la Fiscalía. Nosotros hace unos días, en vuestro programa Ana Rosa, además, muchas gracias, denunciamos ciertas inquietudes. Creo que ha habido un cambio radical en la percepción de este procedimiento. El primer cambio es que Daniel Sancho hoy se le ha podido ver. Creo que era un privilegio que no se utilizó con Segarra el hecho de que... Ojito, ojito que aquí está siendo bastante claro. Es un privilegio que no se utilizó con Segarra. Hay muchas diferencias. Es que, claro, tienen un caso allí, mejor dicho, en Tailandia, de algo muy parecido, muy similar. Y, claro, Juan Gospina dice, bueno, ¿por qué no se hizo lo mismo con Artur Segarra en este caso? ¿Por qué no se hizo lo mismo? ¿Por qué no con Artur Segarra, también dijo el otro día, no? ¿Por qué no con Artur Segarra no estaba también el embajador allí? Ah, porque este caso es más mediático. Y por eso tiene que tener un apoyo. O sea, con el sueldo que le pagamos entre todos los españoles al embajador de España porque está ayudando, no en este caso, digámoslo así, y está permanentemente perdiendo horas de trabajo con alguien que es presunto asesino. Hombre, porque si me dice que es un español que ha tenido un problema, que ha perdido la documentación, que no se entiende con el idioma, que está allí de vacaciones, pues se entiende que está para eso el embajador de España, ¿no? Pero que esté con un presunto asesino permanentemente la cantidad de horas que lleva en estos meses dedicándosela a Daniel Sancho es algo que llama la atención, ¿no? Que estuviera en esa burbuja de cristal. El segundo argumento es que han intentado retrasar otra vez más su declaración. El juez ha sido contundente, a medida referir que ellos no marcan el guión, que estaba establecido que declarase y al final ha declarado. Por lo tanto, yo creo que ha habido un cambio de guión que viene a intentar disipar las dudas o las inquietudes que nosotros teníamos hace unos días. Pues, abogado, esperamos aquí para el final del juicio. ¿Cuándo va a terminar el juicio, previsiblemente? Pues, por poder, podría inclusive terminar mañana. Habida cuenta que solamente quedan que declaren los testigos propuestos por la defensa y estamos a la espera de que nos confirmen si finalmente esos testigos que tienen que declarar por parte de la defensa en el juicio propuestos por Daniel Sancho van a declarar. El juez lo que ha dicho hoy es que tiene que saber el nombre y el apellido de estos supuestos testigos que están de momento de manera anónima y sobre todo ha sido muy claro a la hora de decir qué vínculo tienen con el procedimiento. Por lo tanto, si aparecen estos testigos y conocemos su identidad y su vínculo con el procedimiento y el juez lo estima, tendríamos que esperar a su declaración. Buena pollita, ¿eh? Bueno, si conocemos a estos testigos anónimos que no sabemos que tienen que ver con el caso, pues... Si no, mañana podría terminar el juicio oral. Tal y como van las cosas... O sea, mañana podría terminar por hoy, miércoles, el juicio oral y ya luego siempre se ha dicho que una vez que acaba el juicio tardarían un mes en la resolución, ¿vale? El tiempo de trabajar un poco en la resolución. Se ha caído muy rápido comparado con lo que hubiera ocurrido en España, la investigación, es decir, que todo va rapidísimo. ¿Cuánto puede tardar el juez en dictarse? Dicen que puede tardar entre un mes o seis, siete, ocho semanas. Pero yo creo que, a vida cuenta, como han ido las cosas, podríamos tenerla en un mes. O sea, es decir, que viendo que se están cumpliendo... A lo que se refiere, que viendo cómo se están cumpliendo los plazos en todo lo que dicen, con el tiempo de investigación y demás, y el procedimiento del juicio, quitando un par de días de atraso por una cosa o por otra, realmente, si ellos estiman un mes, quizás estén un mes o incluso antes, que ya se había dicho que muchas veces hasta se adelantan y, sobre todo, están queriendo tapar este caso, que pase ya lo antes posible, con lo cual yo creo que incluso un mes, menos de un mes, podría estar la resolución para, ya de una vez por todas, que no se hable más de Tailandia y puedan seguir vendiendo el turismo que ellos tienen y no seguir hablando de Colombia, en España, que son los países que más se está hablando, bueno, de un vil asesinato de dos personas y que, bueno, en fin. Mi gente, pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo por vuestros comentarios. Un saludo.